Alfonso Martínez lamentó ver a Morelia atascada, así lo dijo, una ciudad que se encuentra detenida porque la actual administración no supo llevar a cabo un buen gobierno. Volvió a retomar el tema de la seguridad, de cómo se ha relajado, de cómo está olvidada la policía municipal y de cómo ha crecido la delincuencia y la inseguridad aquí en la capital michoacana. Es una pena ver cómo nuestra ciudad está atascada, es una ciudad que se encuentra detenida porque esta administración no supo llevar a cabo un buen gobierno. Vemos cómo la seguridad se ha relajado, ha regresado la inseguridad, han descuidado la policía que en la administración independiente fue la policía modelo nacional, la policía que recibió un reconocimiento en el Foro de la Paz en París, Francia, una policía que se llevó de prácticamente no existir a hacer un modelo, a hacer una policía suficiente, capacitada, 100% acreditada. Y bueno, pues vemos cómo ahora no se ha tomado en cuenta, vemos cómo les han quitado parte de sus prestaciones, la han dejado de capacitar, no les entregan las patrullas, la tienen abandonada. No hay diálogo incluso ni siquiera con los policías.